Las reformas infructuosas de Petro. Más cargas, ahorro imposible, cero recuperaciones. No conviene revertir la crisis económica de oferta y no de demanda, agravada por una avalancha impositiva para servir la deuda pública, antes que otro pujón del ahorro para el barranco. Columna Aurelio Suárez Montoya para Semana Eduardo Sarmiento ha repetido que el primer problema económico del país es la caída del ahorro nacional y con él, de la inversión y el empleo. Concluye que el impacto primero es en la oferta y no en la demanda, a diferencia de lo que dicen los economistas del gobierno Petro en todos estos dos años, Ocampo y Bonilla y el sindicalismo oficialista. Sarmiento argumenta que el aparato productivo colombiano, el agro, la industria y algunos servicios importantes no se recupera de la secuela de la fallida e inserción en la economía global, reforzada por los DLC y que la pandemia con cuarentenas y cierres catalizó el colapso. Una muestra de la incomprensión de este asunto son las reformas que ha presentado la administración petrista, la tributaria, el alza de los combustibles, la laboral y también la pensional. El ahorro disminuyó porque aumentaron los gastos más que los ingresos. Datos del DANE permiten ilustrarlo. Hace ocho años, en 2016, el ahorro era del 17% del PIB, mientras que en 2022 fue el 13,5% y en 2023 bajó al 11,3%. ¿Disminuyó porque aumentaron los gastos más que los ingresos? La respuesta es sí. Las erogaciones crecieron 98% y las entradas apenas 84%. Esa diferencia ya crecía hace algunos años, pero se agrandó y entró en campo negativo en 2023, cuando por razón de los impuestos de cerca de 20 billones al año en la reforma tributaria de Ocampo y por el alza de los combustibles de Bonilla, se puso en rojo. La economía no recibe lo suficiente para cubrir el costo de lo que pagan. Es la encrucijada. El gobierno de Petro sufre lo mismo. Tiene un presupuesto desfinanciado, un oneroso servicio a la deuda pública con intereses en grado especulativo, así como iliquidez de caja y un déficit fiscal, que superaría el 5% del PIB en 2024, al que enfrentaría con otra reforma tributaria. O en la jerga de moda con una ley de financiamiento por 12 billones, una cucharada de sal en la herida. Si se tienen en cuenta las reformas de Duque y Restrepo en 2021, que recabaron 15 billones de pesos, la de Petro en 2022, que ha capturado 40, el alza de los combustibles, que a diciembre de este año habrá extraído 20 billones a la economía. Tenemos unos 75 billones sustraídos en tres años. Por eso de 178 billones de recaudo total en 2021 se pasó a 1 de 278 en 2023. En pesos constantes, 2023 creció 28%, mientras la economía solo subió, en igual periodo, 8% real. Tres veces y media menos, según la diana. No es extraño que el recaudo en 2022 se desplome. Lo explica en la curva de Lauper. Un incremento en las tasas impositivas puede tener dos efectos opuestos. Aumenta los recaudos fiscales, pero puede reducirlos. Porque los mayores impuestos desincentivan la oferta laboral y el deseo de invertir. En diciembre de 2022, en un debate en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, AXE, le dije a José Antonio Campo que la reforma ni era tan progresiva ni tan conveniente por la tendencia a la baja que traía la orden. En ese contexto, cursa en el Congreso la reforma laboral cuya carta de presentación en la restitución paulatina y los dañinos efectos en los salarios que tuvo la ley 789 de 2002. No los remediará Ixopacto, sino que tomará cuatro años. A los recargos noctivas y cuestivas se añaden licencias, indemnizaciones y remuneraciones adicionales por los dos tipos de contrato y unas cuantas cláusulas en derecho colectivo, que sumerán el 12% de la tasa salarial para dos millones de trabajadores formales. Es, como dicen algunos, una reformita, en la que hasta hay varios artículos regresivos, que no contienen nada revolucionario, como sería la participación de los trabajadores en las utilidades. No es el prometido estatuto del trabajo. Las mayores perjudicadas son las micro, pequeñas y medianas empresas, el 99% del total, que responden por el 79% del empleo general y 53% del formal. Contrario a lo publicado, el salario, según todas las escuelas económicas, seguirá fijado por la masa de desempleados informales. Es ejercicio ilustral de reserva que, de incrementarse, hará aún más estéril la reforma. No conviene revertir la crisis económica, de oferta y no de demanda, agravada por una avalancha impositiva para servir la deuda pública, antes de que otro empujón al ahorro para el barranco, a que el orden de los factores se altera el producto. María Fernanda Carrascal, la ponente del pacto histórico, justificará la reforma para cubrir los compromisos de los TLC con Estados Unidos y Canadá y con la OCDE. Pedro la felicitó. ¿De eso se trata todo esto? Pedro la votación. Pedro la votación. Pedro la votación. ¿De eso se trata todo esto?